Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy viernes, día 20 de octubre de 2023. Ya estamos a las puertas del fin de semana. Comenzamos. Y vamos con la actualidad informativa del municipio de Mogán y comenzamos con materia de educación, ya que esta semana se ha llevado a cabo la primera sesión del Consejo Escolar de este curso 2023-2024. En este primer Consejo Escolar se halló un repaso sobre el inicio del curso y también se ha hablado sobre las actividades y todo lo programado para el curso 2023-2024. Entre ellas destaca un programa de actividades deportivas en colaboración con el TSEAS y Arguineguín, otro de seguridad vial y las jornadas lúdico-deportivas con motivo del Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Este primer consejo comenzó con una valoración del inicio del curso y la presentación de los nuevos equipos directivos y representantes de la comunidad educativa del municipio. Asimismo, del nuevo inspector de zona de la Consejería de Educación del Gobierno de Canaria, Víctor Guedes, que también participó en el encuentro celebrado en el IES Arguineguín. Respecto a las novedades que parten de la Consejalía de Educación, destaca un programa de actividades deportivas dirigidas al alumnado de tercero y cuarto de primaria que se desarrollará con la colaboración del grado en enseñanzas y animación sociodeportiva del IES Arguineguín. Asimismo, se pondrá en marcha Tiempo en Familia para la atención y asesoramiento individualizado con las familias más vulnerables y se está desarrollando otro sobre seguridad vial y se propone en coordinación con la Consejalía de Deportes que lidera Luis Becerra unas jornadas lúdico-deportivas con motivo del Día Escolar de la No Violencia y la Paz. En el consejo se ha informado igualmente de la continuidad de diversos programas que se han venido desarrollando años anteriores. También se habló sobre las obras de reparación, ampliación y mejora que van solicitando los centros y los días de libre disposición que serán el 12, 13 de febrero y 31 de mayo. Hemos celebrado el primer Consejo Escolar Municipal del curso 2023-2024. Hemos tratado diferentes puntos, entre los que acaban de destacar presentación por parte de la Consejería de Educación de nuevos proyectos, proyectos externos que también hemos querido contar con ellos ya que creemos de suma importancia, como puede ser el de la prevención del acoso escolar. También hemos tratado el tema de obras RAN de cara a este año. Se procedió a la presentación de los nuevos componentes, de los equipos directivos en los diferentes colegios y también el nuevo inspector de zona, don Víctor Guedes, que estuvo presente en este consejo escolar. Proyectos como habilidades para la vida, asentismo escolar y también le hemos ofrecido, en colaboración con el TSEA del IES Arguineín, por ejemplo, en este caso, un proyecto de orientación para niños, en principio enfocado para tercero y cuarto de primaria. Queremos también meter lo que viene siendo la seguridad vial, a falta de concretar un poquito las edades, ya que es algo que estamos empezando a llevar a cabo. Los mayores del servicio de SPAP de Playa de Mogán presentarán el proyecto Nuestra Vida en la Mar el próximo viernes, día 27 de octubre, en el Centro Cultural El Mocán. Las personas usuarias del servicio de promoción para la autonomía personal de Playa de Mogán protagonizan el espectáculo Nuestra Vida en la Mar el próximo viernes 27 de octubre, a las 11 y media de la mañana, en el Centro Cultural El Mocán. Las personas interesadas pueden asistir sin necesidad de reservar entradas, ya que el acceso es gratuito. La actividad, cuya finalidad es promover la participación de las personas mayores y reivindicar su rol activo en la sociedad, costará de una representación teatral sobre cómo era antaño un día en la mar. También se leerán poemas dedicados a los marineros y se interpretará en directo una canción relacionada con este ámbito. De esta forma, los 15 vecinos y vecinas del SPAP de Playa de Mogán ofrecerán un espectáculo especial que servirá también como reconocimiento a aquellos familiares que han dedicado su vida profesional a la pesca. Pues la próxima semana, el viernes que viene en concreto, a partir de las 10 de la mañana, en el Mocán, será la presentación de una actividad, un proyecto que están preparando los mayores del Servicio para la Autonomía. Es exactamente el grupo de Playa de Mogán. Es una actividad que va dedicada al marinero, Nuestra Vida en la Mar, donde habrá una obra de teatro, canciones, poemas, preparado todo con mucha ilusión y en el recuerdo de ellos, de los que están y de los que ya no están. Ha sido una actividad preparada durante todos estos meses. Recordarles el próximo viernes en el Centro Sociocultural del Mocán la actividad que va a realizar nuestros mayores, Nuestra Vida en la Mar. Allí estarán acompañados también de todos los grupos de SPAP del municipio y les invito a que participen con nosotros, a pasar un ratito muy interesante, para seguir fomentando esta autonomía para ellos. Ya está todo preparado para el Festival Cultural Étnico Beneguera, que se celebrará mañana en el campo de fútbol de la localidad. El barrio de Beneguera volverá a reunir mañana sábado 21 de septiembre actividades de ocio, cultura y etnografía para toda la familia, además de feria de artesanía, zona gastronómica y conciertos de artistas y grupos del archipiélago, como Macaronesia, Fran Baraja, Wos Las Palmas, Aitor Cruz y Los 600. Protagoniza el cartel del festival la reconocida banda de flamenco Jill Janbao, que está celebrando su regreso con un nuevo trabajo tras un lustro de descanso. Durante esta semana se han venido realizando los trabajos de montaje del escenario principal y las infraestructuras necesarias para el desarrollo del evento. A estas horas está todo listo para recibir mañana a los asistentes con ganas de vivir una jornada de diversión. Y vamos ahora con la previsión del tiempo para la jornada de mañana sábado día 21 de octubre en el archipiélago canario. Ya lo han ido notando durante las últimas horas, han descendido las temperaturas en general y también hay más presencia de nubosidad. En cuanto al archipiélago canario lo pueden ver en el mapa, en prácticamente todas las islas va a haber presencia de intervalos nubosos, a excepción del sur de Fuerteventura. Habrá alta probabilidad de precipitaciones débiles, sobre todo al este de las islas más montañosas y a últimas horas del día en las islas occidentales. Como les decíamos, también en la jornada de mañana descenderán aún más las temperaturas. Vamos ahora con la isla de Gran Canaria. Como pueden ver en el mapa, presencia de nubosidad, sobre todo al norte y al este de las islas. También habrá probabilidad de precipitaciones débiles, sobre todo en esta vertiente. También descenderán las temperaturas en medianías, tanto las mínimas como las máximas. Y como pueden ver, en la vertiente oeste hay más presencia de nubes y claro, si vamos con el municipio de Mogán, precisamente al oeste de la isla, hay presencia de nubosidad, pero sí es verdad que durante la mañana puede que veamos el sol, pero con la llegada de la tarde hay incluso probabilidad de lluvias a últimas horas del día. Las temperaturas serán de 25 grados de máxima y 19 grados de mínima. Y el viento será principalmente de componente oeste. Y hasta aquí los servicios informativos de Radio Televisión Mogán de hoy. Antes de despedirnos, queremos recomendarles que vean este sábado y domingo a las 11 de la mañana Las Aventuras de Super Foxy, el nuevo programa infantil de Radio Televisión Mogán presentado por Yanira Farray y Natalia Betancourt. En el conoceremos las historias de esta perrita moganera con superpoderes y también incluso aprenderemos inglés. Las Aventuras de Super Foxy Todos los sábados y domingos a las 11 de la mañana en Radio Televisión Mogán ¡No te lo pierdas! Nosotros volvemos la semana que viene con más información. Disfruten del fin de semana también del Festival Cultural Étnico de Beneguera. Nos vemos la semana que viene.